Escurri, ¿dónde está?, 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 ¿dó El turrín no ha venido, eh. Yo creo que el turrín ha venido. Hay una gaviota allá arriba. El turrín ha venido. ¡Nuestra turrín! ¡Turrín! ¡Vamos a llamarla, no! ¡Turrín! 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 Allí está, allí está, allí está, allí está, allí está. ¡Turrín! 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 Aquí está el turrín. ¡Turrín! ¡Turrín! ¡A la izquierda, un poquito más! No soy ni Alberti ni Remán, soy Domingo Turrillo, el turri que mueve por esta ciudad. Eso es el pregón con todo mi corazón. Y si ustedes disfrutan, yo también disfrutaré. Letra de Mariano Rajoy. La noche se ha calmado, pero tiene una justificación. He ordenado el secuestro inmediato de Miguel Ramos Miguelete. Si la noche continúa como está, es que sigue secuestrado. Espero que no salga hasta el lunes, porque si sale mañana tendremos agua al por mayor. ¿Cómo se encontrará el pueblo de Algecina en este momento? ¿Estáis disfrutando conmigo, sí o no? Pues entonces, os queda una hora y media, porque para bajar para abajo, el pregón se irá a la confidente y mañana a las 4 y cuarto. ¡Vamos a divertirnos! ¡Viva mi pueblo! ¡Viva mi pueblo! ¡Viva mi pueblo! Y de Argentina. ¿Bajo o no bajo? Hasta ahora. ¿Bajo o no bajo? ¿Bajo o no bajo? ¡Viva mi pueblo! Esperadme. ¡Os quiero! ¡Vamos con el cababal especial! Me voy a saltar un poquito a la torera el guión que llevaba a mí me hubiese gustado vete, me he saltado una cosita pero no tenía en mente a decirlo haber sido pregonero en el Teatro Florida ¿se puede hacer algo de compagno? ¿quí te compagno? no, no, vamos ese es el compagno pero si yo hubiese sido pregonero en el Teatro Florida yo tendría la misma edad que la duquesa de alma y sobre todo en la faz alta porque yo hubiese una cosita que dice culi, culi, culi culi, culi, culi culi, culi, culi que mi pueblo no se va a aguantar compas no el de nobre este es el compagno porque quiero que ustedes disfruten por eso no me puedo aguantar o quiero digo antes ahora empezamos agua no, canasta al igual en un pleno que se deja para al final el apartado de ruegos y preguntas en un pregón que su precio suele comenzar con los agradecimientos y felicitaciones que suba al compagno y con respecto a esto a esto tengo que manifestar queridos anteriores responsables de la delegación de Feria y Fiesta ni los actuales se vayan a creer que van para premio Nobel por haberme nombrado pregonero porque yo tenía que haber sido pregonero en los tiempos de la tía Mica ¡ay que está lloviendo! ¡Vámonos! ¡Vámonos que nos vamos! con el compagno que tengo esto se va a dar un poquito ¡Po está lloviendo! tócale por pandillo a este turri maldito todo me sale de aquí por eso digo vamos con el compagno ¡Esa es famita de mi pueblo! no quiero que se que pase un cariñoso reconocimiento a la primera mujer española que ha conseguido un unistar en Hollywood Penélope Cruz no Cruz y Radia Penélope Cruz la cual cuando la llamé para felicitarla me dijo que haría todo lo posible por estar aquí en mi pregón pero ante los innumerables compromisos que tiene al haber conseguido el Oscar me ha enviado el siguiente Fax 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 con compagno con compagno y con compagno con compagno no a pesar de intentar estar contigo en la Plaza Alta para tu pegón me vuelve loco me ha sido imposible igual que aquí también que fue imposible venir a la entrega de los Oscars no puedo dejar con la cara partida a Antonio Banderas y Javier Valdén ya que llevamos mucho tiempo queriendo hacer un trío y tenemos que aprovechar esta coyuntura ya que hace mucho tiempo que no cantan los tres sudamericanos un beso para ti de tu pene porque ella a mi me llama Domingo y no me dice Turri igual que yo a ella la llamo no la llamo penóloga y me digo pene vamos de vuelva necesario de las autoridades o locales comarcales regionales nacionales gibraltareñas e internacionales para ver si podemos conseguir entre todos la concesión de la nueva línea aérea Gibraltar Madrid ya que ustedes saben que tienen nueva compañía aérea a ir con el aire a ir con el aire él se ha enterado que la compañía adquiere la nueva línea y va a cobrar 140 euros por el trayecto de ida y vuelta y él puede hacerlo por 2 euros pero hay que bajarse en marcha en baraja para abaratar los costes y a pesar de que esta noche tenía prevista una actuación en el faro de Punta Carmero lo ha dejado pendiente para otro día y se ha venido a la Plaza Alta para estar con nosotros y para que pido un fuerte y caudolñoso aplauso para mi buen amigo y mejor genicotero José Guerrero los dan el diuyo aplausos 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 y también a los problemas serios un serio problema en Arquetira por las palomas y los palomos las pavanas y los pavanes y sin querer imitar a Manolito Tarantón al que quiero atumido y respeto he estado estudiando este problema durante mucho tiempo y creo que tengo la solución he observado que ustedes y yo mismo colocamos un compadrín con una guita en los balcones para que no se caguen las palomas compadrín de José Mercé María Rosa Carrera fue la primera pues no después de un minucioso seguimiento durante algún tiempo ¿de qué me pasa? he comprobado que hace más de dos meses que no se caga en mi balcón ni una guapana ni una paloma desde que coloqué un compadrín de sinquilicuadrín por lo visto a ellas tampoco le gusta el prenda vamos compadrín vamos compadrín vamos compadrín vamos compadrín en mi balcón y he estado yendo más de seis meses con un rumano que conocí tocando de la pasaneta por cierto mujer libre pero buena gente a su casa todas las tardes para poderle ofrecerle a todos ustedes la preciosa sinfonía B2 B12 que el rumano ha compuesto exclusivamente para mí con motivo del pregón espero que le escuche y se lo pasen bien eso es como se pasa bien bien yo quiero mandar un fuerte aplauso muy cariñoso para mi amigo y la de ustedes mención especial Antonio Quiró feliz carnaval muchas gracias gracias gracias